Hola, soy Jenny Sotolongo y les saludo desde Houston, Texas. Gracias a Cubanet por darme la oportunidad de llegar a todos sus seguidores y contar un poco de mi historia como ser humano y como artista. En estos momentos soy una mujer felizmente casada, madre de dos niñas hermosas y me encuentro trabajando como artista independiente en mi proyecto como cantautora titulado De Donde Vengo, un disco que rescata géneros como el son cubano, como la guajira, que va en búsqueda de ese folclor y esa sabrosura nuestra, de nuestras raíces culturales que incluyen las tradiciones religiosas afro-cubanas. Soy una mujer de mucha fe, creo en Dios, en Jesucristo, en los santos y en ellos está inspirada también mi creación musical. Para la mayoría de las personas en Cuba es inevitable recordarme como la niña de la tribuna porque ese fue precisamente el escenario de mis comienzos artísticos. Allí me conoció todo el pueblo cubano de quien en su mayoría hasta los días de hoy recibo mucho amor, respeto, admiración. Y digo en su mayoría porque no ha faltado quien me critique, quien me discrimine, me cuestione por haber cantado en aquellos actos donde casi siempre estuvo presente Fidel Castro y resto del gobierno cubano. Conocer a Fidel fue un hecho significativo, en especial para una niña de 10 años. Ver cómo él se emocionaba ante mis presentaciones fue sinceramente impresionante. Pero cuando cantaba en la tribuna lo hacía únicamente por el deseo de darme a conocer, por el deseo de cantar frente a las más increíbles multitudes que hasta los días de hoy en mi carrera artística he podido contemplar. No lo hacía por motivos políticos, no lo hacía por apoyar al socialismo, al comunismo. Esos son conceptos que en aquella etapa con mi corta edad no entendía. Hoy, siendo una mujer, una adulta, soy capaz de comprender lo que representan. Todos los cubanos hemos sido víctimas, hemos vivido en carne propia las consecuencias del sistema político al que hemos estado sometidos por más de 60 años. Y hablar de esto no es un gancho para buscar rating o para ganar seguidores, es simplemente para liberarme, para expresar lo que realmente pienso acerca de la situación tan atroz que vive mi pueblo cubano. Y lo que pienso sobre la dictadura, porque eso es lo que es una dictadura. La música ha sido mi gran pasión siempre y realmente estoy muy contenta, muy agradecida, muy realizada con lo que he podido lograr hasta los días de hoy. No tengo prisa en ascender en mi carrera. Dios y todo lo bueno que me acompañan dispondrán. Las gracias nuevamente a Cubanet, que apareció en mi camino justamente cuando decidí dar una declaración en mi página de Facebook sobre mi posición respecto a la situación que vive Cuba. Y respondiendo también a la incertidumbre o inquietud de muchas personas hacia mi postura política. Mi declaración es clara, es contundente, y a raíz de ella he recibido un sinnúmero de comentarios y mensajes a favor del régimen. Mensajes que voy a ignorar por completo y que sinceramente me dan repulsión. Personas que viven allí y están tratando de defender lo indefendible. Los exhorto a que dejen a un lado las redes sociales y se ocupen de lo realmente importante y necesario. Como por ejemplo, la situación precaria de muchos enfermos en los hospitales. Como las miles de personas que están muriendo porque se les están derrumbando sus casas encima y no han recibido apoyo para evitarlo. Los tantos adultos mayores con una jubilación ridícula. Las muchas mujeres amas de casa que no reciben tan siquiera una pensión mínima no contributiva y se están muriendo de hambre. Y muchos problemas más. Yo realmente no entiendo cómo se puede estar tan pendiente de mi criterio cuando hay tanto por hacer a su alrededor. No me creo una mujer ni hipócrita, ni traidora, ni malagradecida y mucho menos en desconocimiento de la política que se está llevando a cabo en Cuba. A todos los interesados no se pierdan la entrevista en exclusiva a manos de Cubanet donde podrán conocer todo con más detalle. Y quiero dejar claro que no me voy a presentar a ningún programa de televisión o plataforma de ningún influencer para hablar sobre estos temas políticos. Cuando decida o sienta la necesidad de hacerlo nuevamente lo haré desde mis redes sociales directamente o desde mi concierto o desde donde me nazca hacerlo. Es innegable que mi país y mi gente están destruidos. Están tristes, desesperanzados. Y yo también me uno al grito y a la lucha por la patria y por la vida. Por una Cuba próspera, por una Cuba democrática, por una Cuba feliz. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.